I won't stop it, just stop Ah, ahí está ¡Atrápenlos! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Eh? ¿A dónde van? Revisemos por aquí, amigos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Vamos, Henry! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí viene! ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joe. Mira esto. Bien. Lo hicimos. Debemos movernos. Bien. ¡Sam! ¡Henry! ¡Mierda! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro? Dije que estoy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. Vamos. Vamos. No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... alquilar dos Harley y recorrer el país. Amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! Dame detalles. ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... No hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. Sí, muy bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Primero de todo... es explicárselo a Sam. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? ¿Por qué me enviaría a Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo, tal vez parezcan personas, pero ya no son humanos. Henry dice que pasaron al otro mundo. Que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó, yo creo que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. con toda la charla seria, casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto, no podrá quitártelo. Bien. Estoy cansada. te veré mañana. Te veré mañana. ¿Y Sam? Eso huele bien. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Ah. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡Está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Sam! ¡El diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Henry! 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 ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¿Nervioso? No sé cómo me siento. No sé cómo me siento. No, se terminó este camino. Solo sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las gociérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. ¿Cómo fue la última vez que lo viste? Creo que sus últimas palabras fueron, no quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. ¿Pero nos ayudará? Creo que lo vamos a descubrir. Bueno. Con o sin tu ayuda, llegaremos allí. Sigamos avanzando. Allí está la historieta que se llama. ¡Gracias! Eso de ahí es una planta aeroeléctrica. ¿Una... ¿Una qué? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace. De acuerdo. ¿Cómo vamos a pasar? Bien. Eso es. Va. ¡Gracias! Bueno, tenemos medio camino. Si subimos la otra parte, podemos pasar. Encontraré algo. Solo aguante. Encontraré algo. 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 Encontraré algo.